¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Sí. Después del video que hicimos con mi mamá de la rutina de pierna, muchísimas te estuvieron preguntando que querían la de brazos, ¿no? Sí, la rutina de espalda, lo que es upper body, todo lo que es la parte de arriba del cuerpo. Hace ratito fuimos al gimnasio y ella hizo la rutina, yo la grabé, y luego después de que ya terminamos de grabar todo, yo también hice la rutina, bueno, la hicimos juntas, y ella me estuvo dando ahí unos tips, ayudándome, y la verdad que sí siento que trabajé. Sí, espero que les guste, la verdad yo he visto el resultado de mi cuerpo, y por eso pues lo comparto, y espero que sea fácil para ustedes también hacerlo. Y divertido, porque es divertido. Sí, también es divertido, y te sientes súper bien cuando terminas, porque sientes que trabajaste tu cuerpo, y me motiva porque yo voy viendo los cambios en mi cuerpo y ver... El resultado. Ajá. Eso es lo que a mí me motiva también, el resultado. Vale la pena el esfuerzo, ¿verdad? Y la disciplina. Vamos a comenzar. Let's do this. Let's do this. Sí, nuestro primer ejercicio, es un ejercicio que agarras dos pesas, una de cada lado, y levantas los dos brazos al mismo tiempo, derechita, y este es para trabajar todo lo que es todo el brazo, hombro, espalda, y te pones durita, y son tres repeticiones de diez cada una. El peso con el que tú te acomodes, cada cuerpo es diferente. Yo agarro a veces de 17 libras y media, a veces de 20, depende cómo me sienta. Hay días que me siento con más energía, hay días que no traigo tanta energía. Entonces, aprender a escuchar tu cuerpo, ¿verdad? Claro. Como dicen. Claro. Ese es el primer ejercicio. El segundo es como el avioncito. Agarro dos pesas de diez de cada mano. Doblas las rodillas, ¿verdad? Doblas un poco las rodillas, te inclinas derechita de la espalda, y abres tus brazos como un avioncito. Ok. Y este ejercicio es principalmente todo lo que es la parte de atrás de la espalda. Ok. Si te la marca muy bien, tres repeticiones de diez. Ok. Yo hago con diez libras de cada mano. Ah, ok. El tercero se llama, en inglés se llama shrug, ¿verdad? Solamente levantas los hombros, ¿verdad? Levanta los hombros, agarras dos pesas más pesadas. Yo agarro de 20 libras de cada lado. Ok. Y levanto los hombros, un poco duros, duros, y luego los bajo. Ok. Derechita. Ok. Ese también, todo lo que es la espalda, los brazos, hombro, todo estás usando. He visto muchos resultados. El cuarto, overhead press, es una barra, y esta barra la levantas hacia arriba, y luego la bajas. En frente de tu cara. En frente de tu cara, que llegue hasta el pecho, exactamente. Y la vuelves a levantar, ahí estás trabajando todo lo que es la espalda, brazos, hombro, y este me encanta, porque te marca muy bien todo lo que es los hombros. Todos, todos estos ejercicios son un músculo específico, cada movimiento, pero al mismo tiempo estás usando los brazos, estás usando todos los demás músculos. El quinto movimiento se llama white grip row. Este es como remar. Inclinas tus rodillas, te inclinas hacia abajo, con la espalda derechita. Agarras tu barra, ¿verdad? Y luego, así como remando hacia atrás, hasta que llegue a tu pecho. Aprietas, también, tres repeticiones de diez. Este es específicamente todo lo que es la parte de atrás de la espalda. ¿Y esa cuántas libras? Yo, treinta, cuando traigo mucha energía, uso una de cuarenta. El sexto movimiento se llama good morning, y es, luego buenos días. Y ese yo sí agarro una barra larga, le pongo un colchoncito, y esa te la pones atrás de tu cuello, te agagas, inclinas un poco las rodillas, te agachas como una tabla hacia abajo, ¿verdad? Como una L, derechita a la espalda. Y esa es la parte baja de la espalda. Hasta las pompis, todo lo que es ese músculo, lo puedes sentir, ¿verdad? Sí, lo sentí. Yo uso con cuarenta libras, pero si vas empezando, de acuerdo a tu fuerza. Que sientas que estás trabajando. Exactamente. Pero que tampoco sea demasiado, que no puedes hacer el ejercicio bien. Sí, yo lo que les digo es que empieza con poco peso y aprende el movimiento. Ya que aprendes el movimiento, ya que lo tengas bien definido, tú ya le aumentas peso, ¿verdad? Entonces es lo más importante. El séptimo movimiento es la espalda, una pesa, ocupas la banca, levantas la pesa con un brazo a la vez. Ok. Un brazo a la vez. Y ahí es pura espalda. Y también estás usando el brazo, bíceps, el tríceps, el antebrazo, todos los músculos. Sí. Yo uso una de 20, de 20 libras. Ok. Primero un brazo, 10 repeticiones, y después el otro brazo, otro 10, y así tres veces. Ok. El último es un alternado, ¿verdad? Es este dos pesas. Ajá. Y eso es para el bíceps. Para el bíceps. Para el bíceps. Ajá. Yo uso de 10 libras de cada lado. Ajá. Sí, y vas alternando. Es importante que hasta abajo porque el músculo lo alargas. Sí. Porque si nomás le haces hasta aquí, pues se te hace como una bola, como Popeye. Y las mujeres no queremos esa bola, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso bajamos hasta abajo. Ok. El brazo. También todos los movimientos que hicimos el día de hoy, la rutina es la parte de arriba. Sí. Espalda, brazo. ¿Qué te pareció a ti? Muy bien. Me gustó. Miren, vamos a enseñarles nuestros brazos. Sí, sí. Para que vean que sí trabajamos. Sí, pues se siente. De la mañana ahorita. Y mañana vas a sentir más. Sí. Mañana vas a sentir más. Así es. Si no, pues mira. Sí. Aquí está. La definición. La definición. Sí. Sí, ahí se ve el músculo. Todos los músculos. Sí. Y se ve, pues, un brazo. Sí, bonito. Bonito. Torneado. Porque puedes tener un brazo delgado, pero nada más plano. Sí. Y no se ve, se ve más bonito que tengas aquí. Y nunca te vas a poner como hombre, no tengan miedo, ni aunque esté 10 horas en el gimnasio. Sí. Imposible. Ajá. Entonces no hay que tenerle miedo al peso. Exacto. Te vas a ver mejor. Sí. También ayuda la postura. La postura. Sí. Una espalda derechita, bien marcadita, te puedes poner un traje de baño, un vestido con un escote y luces bonitas. Se siente uno bien. Así. Y definitivamente esto es principalmente por salud. Porque la salud es lo primero. Sin salud, pues no puedes hacer nada. Y claro, a uno le gusta verse bien, pero principalmente es por salud. Y cuando tienes buena salud, en torno te sientes más contento, te sientes más feliz. Así es. Te sientes con mejor ánimo. Y yo creo que lo que todos buscamos es ser felices. Cuando llevas un estilo de vida saludable donde estás comiendo frutas y verduras, estás alimentando tu cuerpo con alimentos que te hacen sentir feliz. Haciendo ejercicio. Sí, lo combinan los dos. Bueno, aparte que a nosotras siempre nos ha encantado el ejercicio. A mí me encanta el ejercicio. Sí, es divertido. Ajá. Siempre me gusta desde chiquita y tú también. Es divertido. Hay que pensar en el resultado, de mejor salud. Sí. No como algo que tienes que hacer. No. Algo como que, wow, si hago todo esto. El beneficio que vas a tener. Pues, espero que les haya gustado mi rutina. Sí. Y muchísimas gracias, amigos, por ver este video. Les mando un súper, súper abrazo frutal. Así es. Un abrazo frutal. Y sigan a mi mamá en Instagram. Ahí anda subiendo fotos seguido. Sí. Giovanna Catalina, ¿verdad? Así es. Giovanna Catalina. Les dejo el link aquí abajo. Y, pues, díganos qué otros videos quieren ver de nosotras dos juntas o qué otras rutinas. Me gustaría hacer mi rutina de abdominales con la pelota. Ay, eso está buenísimo. Sí, eso está muy bueno. Puede ser el siguiente video, entonces. Sí, el siguiente video. Ok. Díganos si lo quieren. Así es. Ok, amigos. Denle like a este video si les gustó y compártanlo también. La verdad es una excelente rutina. No está nada así extrema. Lo puede hacer cualquier persona. Así es. Que es lo mejor. Y también suscríbanse aquí a mi canal si no se han suscrito. Y les dejo mi otro canal también, Ravonna Vlogs. Y les dejo mi Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter. Todos a Ravonna. Ahí nos estoy viendo todos, todos los días. Nos vemos en el próximo video, ¿sale? Bye.